Tropiculando, que locos Me puedes ver, en mis pupilas no se pueden esconder La soledad, que han ido recogiendo A tu mirada, no le puedo mentir Si una mujer, que caminaba entre la vida y la muerte Que en el amor, yo nunca tuve suerte Antes de ti, agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción No había nada Antes de ti, mi amor ¡Qué loco! Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti, yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti, yo no conocía el amor Antes de ti, yo no conocía el amor Por cada estrella, una decepción Antes de ti, yo no conocía el amor Antes de ti, yo no conocía el amor Antes de ti, mi amor Antes de ti, mi amor